Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando la maestra en ciencias, Nayeli Ruiz Torres, con quien estaré conversando sobre murciélagos, parásitos y microbioma, un ecosistema de interacciones. Bienvenidos. Hola, hola. Ya tenía la invitación allí. No sé si te aparece por ahí la notificación. O si quieres, mándamela tú para ver si te doy a aceptar. Ahí estás, Gio. Hola. Ah, estabas desde la compu, me imagino, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bien. Hola, hola. Vamos a dar unos minutos para que nadie se pueda conectar. ¿Ahí, Gio? Sí, pero te ves, ahora sí que al revés. Ándale, así está mejor. Sí, es que no sé, no puedo desde la computadora. No, es que se me olvidó decirte que no te puedes unir desde la compu, o sea, te deja verlos, pero ya cuando te mandan la solicitud no te dejan. Ah, ok, vale, gracias. No, a ti no hay problema. No, no, y perdón por el retraso, pero ya andaba el notificador. No, no te preocupes, aquí andamos. No, no, pero es un gusto que estés con nosotros, Naye, y nos platiques un poco de todo esto de murciélagos, parásitos y demás, pero antes de todo eso te iré presentando. Bueno, eres bióloga, tienes una maestría en ciencias por el posgrado de ciencias biológicas y actualmente estás estudiando el doctorado, igual en el mismo posgrado, pero ahora estás en el laboratorio de ecología de enfermedades y una salud de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la Unión. Sí, exacto. Y ahora sí, Naye, queremos saber, ¿por qué decidiste estudiar biología? O sea, desde pequeña ya sabías que querías ser bióloga y todo esto, ¿o cómo fue? Sí, yo desde chiquita, ¿no? A mí me gustaba mucho, bueno, es que aquí al lado de mi casa vive mi abuelita, bueno, vivía mi abuelita, y tenía un terreno así súper, súper grande, entonces siempre en temporada de lluvias se llenaba así de un montón de vegetación y cosas, y a mí me encantaba estar ahí explorando, ¿no? Como si fuera así tipo selva. Y aparte, aunque vivimos en la ciudad, bueno, en Azcapotzalco, el norte de la ciudad, que ya estamos pues pegaditos al Estado de México, de todas maneras mi abuelita criaba muchos animales, ella tenía así pollitos, guajolotes, conejos, de todo, ¿no? Entonces siempre tuve como que esa convivencia con otros animales no humanos. Entonces para mí siempre fue como muy habitual estar conviviendo con un montón de organismos. Entonces, aparte de eso, este, como en temporada de lluvias, como te comentaba, se convertía en una selva porque mi abuelita también sembraba muchas cosas, entre ellos chilacayotes. Entonces me acuerdo que yo desde pequeña con mi hermano, ahí no la pasábamos día y hasta noche, ¿no? Hasta mis papás se preocupaban porque yo me la pasaba todo el día. Y también, este, conforme a mi hermano mayor, Ricardo, él siempre como que nos inculcó muchas cosas, ¿no? Entonces desde ese punto nos invitaba mucho a ver documentales y estar como que siempre pendiente de la ciencia. Y por ejemplo, él fue el primero que me acercó, este, con Macar Sagan con los libros. Entonces desde esa perspectiva, pues yo ya desde pequeña tenía la visión de que era un biólogo, ¿no? Y yo veía ahí los documentales y decía, no, yo quiero ser esto. Y sí, algunos de mis compañeros que invité desde la secundaria ICSH recordarán que, este, pues que a mí siempre me fascinaba eso, ¿no? Yo siempre tenía como la línea de que yo voy a ser bióloga y sí, me convertí en bióloga afortunadamente. O sea, ya lo tenías súper claro, Naya, así de... Sí, súper claro. Y yo, como hubiera soltado lo posible, lo pasé de biología y mira, lo conseguiste. Entonces, oye, ¿y qué fue justamente, bueno, pues ya traías esa ilusión, ¿no? Y ese objetivo de que voy a ser bióloga y pase lo que pase, biología, ¿no? Y qué fue lo que más disfrutaste en la carrera, lo que más te gustó? Ah, en la carrera, pues yo vengo de la FESI Estatala. Entonces es como otro sistema diferente a la Facultad de Ciencias. Pero de lo que más me gustó fue que siempre, desde primer semestre, ellos tienen un sistema en donde la materia se llama Metodología de la Investigación. Entonces, desde que entras, te plantean el objetivo de empezar con una investigación científica. O sea, nosotros no tenemos ni idea de cómo es una investigación científica como tal, pero ya desde esta materia te empiezan como que a inculcar esta formación, ¿no?, hacia la investigación. Entonces esa parte me gustó mucho. Y como también salíamos demasiado a campo, entonces podías ligar esta materia de Metodología Científica al campo. Entonces se conjugaba muy bien. Entonces esa parte me agradó mucho. Yo creo que fue de lo que más me gustó durante la carrera y sobre todo, pues, las amistades, ¿no? Desde el primer semestre, porque también algo padre de la Facultad de Iztacala es que siempre permaneces con el primer grupo. No es como acá en ciencias de que se pelean por los grupos y van cambiando así como que de compañeros o entre semestres. Semestres, claro. Sí, acá no. Acá sí permaneces con tu mismo grupo y entonces se hacen como amistades muy, muy, muy cercanas que todavía tengo presentes. Ah, pues de hecho creo que se conectó uno de mis amigos. Oye, pero qué padre, o sea, que desde que iniciaste, ¿no? Como de qué tratan y qué hacen. Y como dices, ¿no? Las salidas de campo que también ayudan un montón y que también uno es de lo que disfruta, creo más, y también cuando más aprenden. Ajá, y pues conocer, ¿no? Porque es bajo otra perspectiva, ¿no? No tanto turística. Entonces te lleva a un montón de lugares sumamente increíbles, ¿no? Que no cualquiera tiene la disponibilidad de poder visitarlos. Entonces desde el primer semestre de cajón te lleven así a las salidas de campo, pues uno se queda como que asombrado. De hecho, recuerdo muchas compañeras y compañeros que desde el primer semestre ellos tenían como que otra carrera, ¿no? La mayoría, no sé, en medicina. Pero ya les dan como este nuevo enfoque de la biología y en las salidas a campo que ya ni siquiera se cambiaron y ya continuaron en el camino a ser biólogos. Así es. Oye, Nadie, ¿y en la licenciatura con qué grupo taxonómico te atrapó? ¿Con qué hiciste tu tesis? Cuéntame, ¿qué proyecto te atrapó? Sí, bueno, yo, este, bueno, a mí siempre me han fascinado los parásitos, ¿no? Entonces, de esta materia, en tercer, cuarto semestre, creo, tuvimos el primer acercamiento a los grupos ya de animales como tal. Entonces, nos dieron a elegir un grupo para poder estudiar. Entonces, desde ahí yo les dije, prácticamente obligué a mis amigas a estudiar parásitos. Entonces, yo ya les dije, no, pues el proyecto va a ser de parásitos, ¿no? Entonces, como tuvimos la oportunidad, sí, va a ser parásitos. Así que, pues sí, los elegimos y salimos al puerto de Veracruz, recuerdo, y en una de esas playas, la Barra de Cazones, ahí tuvimos la oportunidad de colectar ahí a los primeros parásitos de peces. Entonces, ya recuerdo que también en esa materia, nosotros teníamos la necesidad, pues, de encontrar a alguien que nos auxiliara, ¿no? A empezar a trabajar con estos grupos, desde cómo procesarlos y todo, ¿no? Entonces, fue de ahí que tuve yo la curiosidad, investigué, y fuimos y caímos, ya desde el cuarto semestre caí al Instituto de Biología, y fue donde ya conocí a mi maestro, el maestro Luis García, donde ya, desde ahí, ya empecé a trabajar con él y ya no me he separado. Entonces, el de ahí ya me invitó a trabajar con él, y empecé mi tesis de licenciatura con parásitos hermintos en un buco, el rinela marina anteriormente, que ahora ya es rinela horribilis. Entonces, mi tesis fue acerca de los parásitos asociados a este sapo, en la laguna de Coyuca, Guerrero. Mira, oye, y es que también, no es que sea raro, pero hay muy pocos, ¿no?, que trabajan con parásitos. Bueno, al menos que yo conozco, sé que, y también es como un mundo, ¿no?, que aún falta mucho por estudiarlo. Sí, por conocer. Pero esa alegría, ese entusiasmo con el que dices, a mí me gustan los parásitos, o sea, se siente bien, ¿no?, se percibe, ¿no?, que te gusta tu tema. Y tanto así que creo que has continuado, ¿no?, con parásitos, pero en diferentes grupos, porque, bueno, cuando yo te conocí, y bueno, supe de ti, y estabas en la maestría, pero trabajaste ahí ya con erizos de manos. Ajá, sí, todo siempre con la línea de grupos parásitos, ¿no?, particularmente, bueno, más elmintos, pero posteriormente, este, ya estando en el laboratorio, conocí a, esto fue mi tutor de maestría, este, Alejandro Seguera. También, bueno, me invitó, este, a trabajar, pero con organismos, este, de parásitos, pero de equinodermos, en este caso, de erizos de manos. Y fue ahí cuando ya te conocí a ti para el contacto para las salidas a campo. Este grupo me gustó mucho porque, bueno, el género se llama, este, es Indesmis, y es un grupo que está, este, completamente asociado a equinodermos, ¿no? Entonces, sí fue un salto como que de sapos a equinodermos, pero súper padre, fue una experiencia que, que a mí me llenó de, de muchas cosas en todos los sentidos durante, durante el periodo de la maestría. Claro, porque, o sea, como dices, a lo mejor unos pueden, pueden ver, ¿no?, que fue, como dices, un gran salto, ¿no?, de sapos a equinodermos, pero todo lo que conllevó, ¿no?, de que te llevo, quizá, quizá tú ya sabes equinodermos, pero a lo mejor te llevo a explorar y conocer un poco más, ¿no?, y también, pues, a disfrutar de las salidas de campo, en buscar, pues, del erizo y de los parásitos, ¿no? Ajá, sí. El campo sí fue completamente diferente y sí, o sea, conocí un montón de lugares. Y, sobre todo, también la parte de la formación académica, me adentré a otro mundo, a otro mundo que yo no conocía, que era así como estas ondas de biología molecular. ¡Mira! Sí, porque, ajá, porque la parte de licenciatura fue bajo ya un aspecto más taxonómico y ecológico. Entonces, sí, me enfrenté como que a este nuevo mundo, que fue pesado, pero me gustó bastante. Ok. Oye, ¿y es difícil trabajar con parásitos? ¿Es complicado? O sea, que a ti te encanta, ya no me estás explicando, pero no hay alguien nuevo que quiera comenzar en esta línea. Son, digo, los parásitos sí son complicados, bueno, por el hecho de que, bueno, yo creo que una de las cosas más complicadas a veces son porque tienes que primero, pues, encontrar al hospedero, ¿no? Entonces, no muchas veces los hospederos que trabajas son fáciles de conseguir, ¿no? O las técnicas de muestreo, las localidades se complican. O tienes que también saber muchas técnicas para poder atrapar a ese hospedero, ¿no? Y también, este, otras de las situaciones es que sí, ya encuentras el hospedero, pero ya al momento de revisarlo, pues, no encuentras los parásitos. Entonces, yo creo que, ajá. Entonces, puede ser como que también de suerte, ¿no? O sea, sí, ya tienes al hospedero, pero China ahora haciendo las disecciones, no encuentras al parásito. Entonces, hay unas de las dificultades. Y otras, pues, también de que tienes que tener un poco más de técnicas para poder procesarlos ahí en campo. Y también, bueno, luego también pasa de que pasa a las localidades y no hay como que las comodidades de un laboratorio, ¿no? Entonces, tienes que adaptar todas esas condiciones, pues, o cargar con todo o prácticamente todo tu laboratorio al campo para poder, este, obtener a los parásitos. Yo creo que esas son de las dificultades más importantes al momento de trabajar con ellos. Pero ya posteriormente el procesamiento, las técnicas de morfología o molecular, pues, ya las puedes ir aprendiendo de la mano, ¿no? Y hay muchas, bueno, muchas áreas donde puedes adquirir el conocimiento de las técnicas del procesamiento para poder trabajarlas. Claro, y también es un poco de, como dicen, ir agarrando técnica y haciéndolo, ¿no? Porque a lo mejor quizá, no sé, si llega a pasar de que tienes al hospedero y tú dices, ay, no está el parásito, pero también, digo que también el tamaño de los parásitos es muy pequeño y también a lo mejor no se pueden ser visibles, ¿no? Tan fácilmente a lo mejor uno dice, ay, no hay nada y resulta que sí, ¿no? Y que uno lo busca bien o todavía no tiene como esa técnica, ¿no? De dónde buscar o cómo buscar, ¿no? No, sí, de hecho, las primeras yo creo que disecciones y a todos los que hemos trabajado con parásitos nos ha ocurrido, ¿no? O sea, que podemos confundir desde el propio tejido de los pederitos, no, 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 este es el parásito y pues no lo logras a percibir a la primera, ¿no? Tienes que tener como que, no sé, educando el ojo para poder identificar a cada uno de los grupos o el grupo en específico que estás estudiando. Ok, no, pues sí, es como ir con la práctica, ¿no? Oye, Naye, y bueno, ya ahorita justamente ya estás en el doctorado porque pues la maestría está muy bien y te engando y hiciste pues muchos, este, fue un buen trabajo, ¿no? Hiciste un buen trabajo y pues decidiste hacer el doctorado y la pregunta es si sigues con parásitos. Sí, sigo con parásitos, ahora estoy trabajando actualmente con parásitos, pero de murciélagos. Ok, otro salto, pero igual sigues la misma. Sí, otro salto. ¿Y qué tal? ¿Qué andas haciendo ahora? Igual parásitos en murciélagos. Sí, parásitos en murciélagos, pero ahora incluí otro grupo que son, este, las bacterias. Entonces, estoy tratando, bueno, mi trabajo de doctorado quiere comprender, este, así como que cuáles son estos procesos que están moldeando las bacterias que están asociadas a los parásitos, si están relacionadas más hacia la biología, en este caso de los murciélagos, o está más relacionado a aspectos como del ambiente, ¿no? O sea, más locales del lugar de donde se distribuyen estos murciélagos. Ok. ¿Y ahora dónde estás? O sea, ¿en qué región, en qué área estás trabajando? Estoy, este, bueno, igual estoy en el área, este, como de biología evolutiva de los parásitos. Estoy trabajando con el doctor Oscar Rico, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica, aquí en la UNAM. Él está en el laboratorio de enfermedades y una salud. Listo, y que como que te cortaste, pero ya estás. Si puedes repetir en qué laboratorio estás, perdón. Ah, ok. Ah, perdón. Este, está en el laboratorio de ecología y enfermedades y una salud en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica. Ok. Pero sí, sigo bajo la misma línea. Ok, mira. ¿Y cómo te ha ido a trabajar con, pues, con murciélagos y buscar parásitos? Ah, no, sí, este trabajo se ha sido bastante complicado porque ha sido una experiencia, aunque continúo con la línea de parásitos, ha sido una experiencia completamente distinta, ya que la forma de captura, el tiempo, el procesamiento con los murciélagos es un poco más pesado. El trabajo de campo sí ha sido un poco más complicado, pero lo he disfrutado mucho. Sí, porque además imagino que ahora los muestros son nocturnos o diurnos, sí, ¿no? Sí, los murciélagos que nosotras trabajamos, bueno, mi grupo de trabajo, este, si es nocturno, debemos empezar como a las 5 de la tarde y, bueno, ya en esta última salida terminábamos hasta las 2 y media de la noche, ¿no? Ante todo el procesamiento. Ok. No, pues sí, es bastante. Y, como dices, fue como un gran salto de que no dormimos a la murciélagos, ahora sí, de salte del agua y vete a tierra. Sí, sí, aunque yo, la verdad, sí me siento más acuática, porque en la selva sí está súper complicado. Y es imponente, o sea, que también el mar, sí, como que los dos, ¿no? Tienen casos especiales, pero a veces uno como que se identifica más acuática, más marina, que terrestre, o sea, pero, o sea, también todo lo que has hecho, o sea, sigues en una misma línea que son parásitos, pero ahora sí que has explorado dos diferentes grupos, ¿no? Porque, y también eso, como ya decíamos, que aporta demasiado, porque, pues, ¿sabes, no? ¿Qué tipo de parásitos, no sé, tiene cierto grupo o es afino a encontrar en ese grupo? Sí, exacto. Sí, cada uno de los grupos tiene su complejidad, ¿no? Pero al igual de su complejidad, cada uno de ellos te van como que enseñando distintas cosas para entender, bueno, en esta parte, en mi caso, pues, a los parásitos, ¿no? Cada grupo te lleva como que a distintas líneas para poder, pues, descubrir sobre ello. Sí, y también conforme vas, o sea, estudiando, ¿no? También te van llegando esas ideas de, hmm, ¿y ahora qué pasará con este grupo? Creo que para el próximo, ¿no? Voy a elegir este. Sí, para el siguiente. Sí, y justamente para ello va mi pregunta de, ¿con qué otro grupo, o sea, te gustaría, pues, trabajar, ¿no? Bueno, los parásitos, ¿en qué otro grupo? ¿Con otro grupo? Uy, sí, esa no la había pensado. Bueno, pues, a mí me gustaría trabajar con un grupo, pero de peces, yo creo, dentro de, cuando estaba buscando así temas de tesis, me gustaría, bueno, estuve viendo la posibilidad de trabajar con un grupo de peces, pero introducido, que está por la parte de, de este, de Yucatán, en el Caribe. Este pez es introducido de, ay, es una damisela. Esta damisela es introducida en la parte de Yucatán y quería trabajar con ella unas cosas de coinvasión para, bueno, otra línea dentro de, de los parásitos. Y sí, me gustaría trabajar con ese pez en algún momento. Ok, mira. Oye, y aquí viene otra pregunta, a lo mejor un tanto difícil, no sé. Sí, pero si no fuera con parásitos. Ah, si no fuera con parásitos. Ay, quién sabe, sí está complicado, porque siempre me he visto trabajando con parásitos, ¿no? Sí, no sé, si no es un parásito, de todas maneras, con otro grupo que esté en algún tipo de interacción, ¿no? No sé, un comental o otra cosa, pero sí tiene que estar como que en asociación con otro grupo, porque si no, no sé. Bueno, los equinodermos son muy padres, pero por ejemplo, con ellos me gustaría trabajar también alguna onda asociada igual a su microbioma, que está muy interesante. No sé, ahorita con las enfermedades y este tipo de disbiosis que han presentado, que están trabajando cosas de microbioma asociadas a ellos, y ver esas modificaciones estaría también muy interesante trabajar. Oye, sí, ahorita que dices con las enfermedades y demás, porque justamente, bueno, no sé si sabes, y ahorita que mencionas equinodermos, han reportado que hay mortandar de erizos de diadema, antillaro, en el Caribe. Entonces, todo mundo está así como que alarmado, ¿no? Sí, sí, lo vi. ¿Qué está pasando? Oye, pero sí, te lo pade, ¿tú qué dices? Sí, a lo mejor sí estaría interesante ver si va por algo de ahí, ¿no?, que esté ocurriendo eso. Claro. Bueno, pues... Porque lo que también... No, no, sí, a lo que... Porque creo que también lo que también está ocurriendo ahí sobre la sobrepoblación de Acancaster en el Golfo, también estaban investigándolo bajo esa línea. Sí, que Acancaster viene siendo un problema ya casi como plaga, porque ves que, pues, las estrellas de mano se reproducen súper rápido, y aparte sí se regeneran y todo más, y hay un problema con los corales que se los devoran. Entonces, sí, es como un poco... Ahí ver las dos partes, ¿no?, de qué pasa ahí, o qué... Para cuidar el coral, para cuidar la estrella y demás. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados que si tienen alguna pregunta o alguna, este, felicitación o lo que sea, lo pueden dejar en los comentarios. Y ahora, Naye, este, ya te pregunté, ¿no?, como que qué ha sido lo más complicado, ¿no?, de estudiar parásitos, que ya no mencionabas, ¿no? Pero para ti, pues, ha sido como que lo más satisfactorio, pues, al estudiar parásitos, ¿verdad? O en sí, en lo que engloba, pues, en la biología, ¿no? Sé que a lo largo, pues, de la vida, muchos tenemos demasiadas satisfacciones, pero ¿alguna que nos quieras compartir? Dentro de satisfacciones en la biología, pues, yo creo que, pues, todos los lugares que hemos conocido, ¿no?, durante todas las salidas a campo y durante la carrera, han sido, este, experiencias muy padres. Y sobre todo, yo creo que he tenido mucho, mucha suerte en las personas que han estado a mi alrededor durante la carrera, o sea, he encontrado amistades que sé que van a durar por mucho tiempo y sobre todo, personas que me han enseñado muchas, muchas cosas, digo cosas, este, por ejemplo, todos mis académicos, mis maestros, estoy muy agradecida de haber estado con ellos, ¿no?, porque me han enseñado un sinfín de cosas, desde el maestro Lamón, mi maestro Luis, el maestro David Osorio, este Alejandro, mi actual tutor, todos ellos me han, este, inculcado muchas cosas, la maestra Berenice también, que han, este, bueno, que yo valoro mucho, ¿no?, ya que ellos, este, me han inculcado muchas cosas que a mí me han formado como, aunque van a decir, ay, no, nosotros no te enseñamos tantas cosas de esas, pero no, o sea, realmente sí, sí, este, sí agradezco yo al haberlos conocido, porque me han aportado un sinfín de conocimiento que ha sido como inigualable, ¿no? Claro, y qué bonito, ¿no?, que reconozcas eso, ¿no?, de que gracias a ellos, pues, que te han enseñado, ¿no?, y a veces no tanto, bueno, en lo académico, también como persona, ¿no?, de que también se agradece, ¿no?, eso de que llegan a ser una parte fundamental en nuestro crecimiento, tanto profesionista como personal, y tanto así que llegan a ser como inspiración, ¿no?, de que luego dice uno, ay, en algún momento me gustaría ser como, o admiro tanto, ¿no?, de esa persona, ¿no?, y también es como a lo que va mi siguiente pregunta, de que como biólogos, ya sabes, leíamos muchos papers y demás, y luego, y dependiendo, ¿no?, de nuestra línea de investigación es como de, ay, mira, me suena mucho a este doctor, o a lo mejor uno sí tiene la oportunidad de conocerlo, o a lo mejor no, y no, todavía no le hemos puesto como la cara, ¿no?, ese autor que quizá admiremos, y entonces tú, Nayitín, así como tú, tú le estás pendientes con los doctores que en algún día te gustaría colaborar, o tan solo conocer, y decir, ah, mira, él es el que dijo esto en Talpey, pero descubrió el despejo. Bueno, bajo la línea que actualmente estoy, me gustaría mucho conocer, bueno, del Museo de Historia de Nueva York a la, como la eminente murciélagos, ¿no?, ahí está Nancy Simons, y de acá de México, pues claro que a Rodrigo Medellín, ¿no?, algún día te tomaron curso con él, ajá, y sobre el estudio de parásitos, un parasitólogo que me gustaría conocer mucho, o trabajar también con él, pues yo creo que de todos los parasitólogos, ¿no?, con este Pauli, que tenemos así como que, lo vemos así como el top en la parasitología, ¿no?, y bueno, yo me acuerdo mucho que en la licenciatura, y se acordaron mis amigas que yo así, siempre así de, quiero conocer al maestro de la moda, al maestro de la moda, y sí, se me dio la oportunidad de conocerlo y hasta trabajar con él. Ay, qué bueno, mira, cumpliste uno de tus metas. Sí, sí. Mira, aquí Gisela pregunta, dice que, además de los parásitos, ¿por qué te llamó la atención trabajar con murciélagos como hospedales? Ah, hola Gisela, este, sí, bueno, los murciélagos llegaron a mí por, también este, por el hecho del proyecto de mi tutor, que le gustan mucho los murciélagos, y bueno, son un grupo muy, muy padre para estudiar mi pregunta, ya que porque por tener así como varios gremios tróficos, y tener también, pues, su historia evolutiva muy bien estudiada, yo de ahí puedo, este, generar diferentes preguntas hacia mi proyecto, que están muy bien sustentadas a raíz de eso, y principalmente por tener esta gran, este, diversidad de gremios tróficos, y que en cada uno de ellos existen un montón de grupos que tienen características muy padres para, para poder entablar, es que es mi pregunta principal de investigación. Ok. Entonces, ¿trabajas con varias especies de murciélago, o con una especial, o con...? Ah, la idea general era estudiar con un clado específico, que se llama este, este, no de hermátide, pero, sin embargo, y bueno, desafortunadamente actualmente las poblaciones de murciélagos están muy bajas, yo creo que también es por el hecho pospandémico, entonces todas las salidas que hemos tenido a campo no han sido demasiado exitosas, como me comentaba mi tutor anteriormente, ¿no? Entonces, han bajado mucho los números, y a raíz de eso, pues, se ha tenido que, como que ir reestructurando el campo, ¿no? Y la selección de, de los, de los hospederos, pero sí, queríamos como que entablar varias especies que tuvieran este, este grupo para poder, este, resolver la pregunta, porque sí es una cuestión así de, de verlo de manera integral en un clado específico. Ok. Oye, y bueno, hablando de especies, además, ¿tienes alguna especie o familia, o no sé, grupo de, de parásito, que sean tus favoritos? Favoritos, favoritos, este, Pues unos, unos parásitos que trabaja un amigo, me gustan mucho, están muy padres. Bueno, son de pillantes, son un grupo de tornocefalos, que tienen así unas manitas muy padres. Bueno, como unos tentáculos que se ven muy padres. Ese grupo me gusta mucho. Pues claro, mi, mi grupo de, de parásitos que he trabajado, en la maestría, entonces, en Desmi, también en la maestría, me, me gustan mucho los dermatodos, que, que está famoso, que están también muy padres. Bueno, pero sí, en general, creo que me gustan todos. Sí, yo, se te nota, en España, los parásitos. Sí. Y pues, me imagino que también, pues, hay grupos o familias de parásitos que no están, pues, distribuidas aquí en México, y me imagino que en algún momento te gustaría ir como al lugar, ¿no?, donde se puede encontrar ese, ese parásito. Así tienes como el objetivo, ¿no?, de, por ejemplo, de, ay, voy a Australia, porque ahí está, ya puedo ver el parásito de tal hospedero, o así, no sé, tienes como tu lista de, de países. ¿De lugares? Ajá, de lugares. ¿Dónde ir, exóticos, dónde ir a colectar? Sí. Pues, ahorita, así como que el lugar es donde, donde, donde quiero ir, para que pueda, este, terminar mi, mi tesis de doctorado, es que quiero ir a Calakmul. Ok. Ajá, bueno, está padre, ¿no?, ya lo conozco, pero, sin embargo, así como que deseo ir a ese lugar y tener la oportunidad de ir para conseguir mi muestra. Eso, pues, a pala. Ajá, ¿no? O sea, de. Sí. Oye, y alguno, y algún otro lugar, así que, en algún futuro, ¿te gustaría, no sé, en el extranjero o en otra parte de México, no sé? Ah, en el extranjero, mmm, ay, no sé, no, 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 no lo he pensado mucho. Ya sabes, por aquí luego hemos coincidido que el sueño de los biólogos, así que lo nombramos como el sueño americano de los biólogos, es como ir a Australia, ya sabes, de ir a ver esas especies no vetinosas, o ir a gocear a la barra de coral, o incluso ir a los galápagos, o sea, ha habido mucho lo que dicen, es como que, nuestra lista, ¿no?, de países pendientes. Sí, yo creo que de murciélagos neotropicales para encontrar parásitos de ellos, yo creo que sería, este, Belice, porque a pesar de que está en contacto ahí con el sur de México, se ha visto que en esa región hay como que más concurrencia de especies, ¿no?, entonces, y hay una mayor riqueza de ellas, entonces yo creo que a Belice me gustaría ir mucho por la abundancia de, o de una abundancia y riqueza de especies que se han encontrado por esas zonas. Ok, pues ya, al mar la barra, espero que así se dé la oportunidad, ¿no?, si da con el doctor. Sí, ojalá, por esa zona. Sí, estaría genial, ya nos estabas contando, como tú, si se da la oportunidad, ¿no? Oye, y ciertamente, este, pero ya nos dijiste, ¿no?, que ya tuviste la oportunidad de trabajar y conocer a estas personas, pero hay alguien en particular que te haya inspirado, o te siguen inspirando, ya sea en la biología o en la vida, que digas, no sé, algún profesor que tuviste, no sé, en la prepa, y dijiste, no, fue como que mi inspiración para ellos, que tú ya lo tenías muy claro, ¿no?, que ya bien lo hiciste. Fue la biología y se cumplió. Sí, pero también, bueno, hablando del nivel bachillerato, afortunadamente tuve una maestra que fue muy buena, este, yo fui en el CCH, y esta profesora fue excelente, sí, nos enseñó también demasiadas cosas, que también fue como un parteaguas para decir, y así definitivamente, así de, sí, quiero biología. Esa profesora fue muy buena, me encantaban mucho sus clases y la manera, bueno, la didáctica que tenía para, para este, darnos las actividades. Sí, y eso como nos agradece, ¿no?, como que tengan esas dinámicas, ¿no?, que a uno lo motiven y digan, es bonita esa materia, y, bueno, y como nosotros, ¿no?, que ya tenemos como que esa vocación, ¿no?, que esa idea de estudiar biología, es como de que, ya queda un poquito más claro, ¿no?, porque también a esa edad, bueno, a mí me pasó que no tenía muy claro si quería ser bióloga o no, pero cuando te topas con este, este tipo de maestros, ¿no?, que te llegan a inspirar o a motivar, es como que se agradece. Sí, se agradece demasiado, porque luego puedes estar ahí, no sé, como divagando, pero si te encuentras con un profesor que así te, como que te motive y te jale, ¿no?, y te diga, tal vez que estás como por aquí, ¿no?, y ya así como que te despejas un poco más en tomar las decisiones, y ya son como más acercadas. Oye, bueno, y tú tienes, este, ya estás diciendo que los parásitos son muy importantes, Simony, este, pues para ti, ¿no?, pero no te has topado que has tenido problemas al querer trabajar con este grupo, o, o sea, lo que quiero decir es que me han tocado, ¿no?, otros, este, invitados que dicen, ok, me quiero dedicar a cierto grupo, pero resulta que aquí no tengo cerca, ¿no?, a un mentor o a alguien que me pueda ayudar, y entonces pues le toca buscar en todas partes, pero a ti, ¿cómo fue esa dinámica? Oh, este, sí, de hecho, pues, creo que el área de parasitólogos, bueno, en el área de parasitología sí está reducido, yo creo que sí se necesita ampliar más el área de, sobre todo de trabajo para los parasitólogos, para que se puedan, no sé, expandir en diferentes, personas, y den la oportunidad de tener más lugares, ¿no?, donde se puedan incluir los alumnos, en esa parte yo creo que sí estamos, este, un poco restringidos, sin embargo, los parasitólogos, que hay en este caso los hermitólogos, siempre tienen las puertas abiertas, para, para cualquier número de estudiantes, y para todos los que ya estamos dentro, dentro del área, ¿no?, así que yo creo que no, no existe como una cierta dificultad en ello, porque como que nos apadrinamos entre todos y nos ayudamos para poder sacar adelante los sinfín de proyectos que existan entre todos, así que si un doctor no se está en Mérida, otro doctor está en Colima, otro doctor está en Baja California, no dudo que cualquier persona que pueda, o que quiera estar, integrarse a este, a esta gran área, este, tenga dificultades, porque sí, siempre va a haber el apoyo de alguien, así desde estudiantes hasta investigadores, siempre va a haber el apoyo de alguno de nosotros, para poder, este, ayudarlos, ¿no?, a que, a que surjan, este, sus estudios, y que sean constantes. crear colaboraciones, ¿no?, y qué parte que todo eso, que a lo mejor no son muchos, pero están dispuestos, ¿no?, a ayudarse, y a cerrar adelante el trabajo, y aquí es donde se invitan, ¿no?, a los estudiantes, que a lo mejor todavía no tienen tema de tesis, o están dudando, lo que sea, o sea, que los parásitos es un buen grupo, que se necesita, ¿no?, porque todavía hay muchísimas cosas por descubrir, y como dices tú, sí, un montón, poquitos que se dedican a estos, y no como otros grupos, que a veces hasta uno se pelea, ¿no?, que por el tema, sí, acá no, no, sí, de hecho me comentaban algunos de mis maestros, que años atrás, tenían mucho la dificultad de conseguir alumnos, así, sí, realmente, no, 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 no se integraban más, ¿no?, que afortunadamente ya para este año ya no fue así, ya, ya imporcionaron muchos más a la colección, pero sí, se requieren mucho más, este, parasitólogos para un sinfín de cosas que, que están saliendo, ¿no?, y sobre todo ahora que estoy en esta área de, con colaboración con veterinarios, vemos que sí, se necesita mucho reforzamiento e interacción entre otras áreas, para sacar otras líneas, ¿no?, dentro de ellos que son sumamente importantes. de estudiar. Eso, porque a veces, cuando uno dice, hay parásitos, hasta le dicen, ay, no, como que, lo dicen como con así, pero no saben que también es importante, o sea, es necesario también estudiarlos, y que también es un, donde se puede sacar muchos trabajos, y se pueden hacer muchísimas cosas con ellos, como tú dices, también hay otros que se pueden interactuar con otras áreas, ¿no?, colaborar con otras áreas, y que ahí cuando uno se da cuenta, no, es importante, ya sea desde lo más simple de que, que será estudiar, no sé, taxonomía, que, que no creo que sea simple estudiar taxonomía, comparar, no, es complicado. Sí, como todos los grupos son complicados. Pero no es posible, porque mira, ya tú lo has hecho, y pues es eso, ¿no?, invitar, ¿no?, a que, que se acerquen, si tienen dudas, o sea, ya sea, bueno, ahorita tú que no estás hablando de parásitos, ya nos mencionaste un montón de gente, y que vean, ¿no?, que si, que si hay muchos proyectos que se pueden hacer con este grupo. Sí, un fin de proyectos que, que ya están actualmente trabajándose, pero que pueden surgir un montón de líneas que no se han explorado, y sobre todo estas líneas que se pueden, este, sumar más personas, ¿no?, y de otras áreas. Claro, muy importante. Que eso es muy importante. Sí, oye, Naye, y ya sé que luego uno de los temas a veces un poco limitantes es el financiamiento, ¿no?, porque luego uno tiene un montón de ideas y dice, voy a hacer todo esto, pero tristemente a veces, pues nos topamos, ¿no?, como de, pues no hay dinero o lo que sea, ¿no?, y es como de, acorta más, ¿no?, tu proyecto o lo que se tenga que hacer. Pero en el dado caso, digamos, hipotéticamente, Naye, tú eres multimillonaria, tenés muchísimo dinero. Este, ¿para ti cuál sería ese proyecto ideal que tú harías con todo ese dinero? ¿Un proyecto ideal? ¿Así siendo súper millonaria? Pues no sé, yo creo que si queremos así trabajar con algún grupo, como en este caso los murciélagos, sí se necesita, pues bastante, ¿no? Y sobre todo ya trabajando con bacterias de ellos, se gasta un montón de nada en la secuenciación, y sobre todo en campo, ¿no?, ya que se tiene que tener, pues tú, un esfuerzo de muestreo como de más de 15 días para asegurar el éxito, ¿no? Entonces, sí, tener como que bastante dinero para, desde la colecta, este, ir a diferentes zonas de distribución, porque también como los murciélagos se distribuyen mucho, entonces su área de distribución es más amplia, ¿no? Entonces tendríamos que estar abordando como que más sitios para poder obtener, pues la muestra deseada, ¿no? Desde ese, desde ese punto, este, mayor infraestructura para llegar y material para llevar a campo, ese sería como lo ideal, ¿no? En el primer, todo lo primero. Posteriormente, pues sí, tener este, un montón de nada para poder mandar a secuenciar todo lo que saquemos, ¿no? Sí. Sí. Y ya de ahí, pues, ya de ahí, pues ya podríamos sacar más cosas, pero sí, la parte de campo sí se necesitaría mucho para poder ir a diferentes sitios de muestreo, de darse más y tener un mayor, sí, el esfuerzo, y posteriormente se pasean muchas cosas. Sí, tan solo con las áreas a campo, ¿no? Como dices, o sea, cubrir más zonas, ¿no? En el caso de los murciélagos, pues que se mueven bastante, pues sí, sería lo ideal, ¿no? Y creo que ahí tendrías como que mucho apoyo, porque habríamos muchos apuntados que diríamos, vamos con la YLE. Sí, yo voy. Sí, y se necesitarían manos, así que todos bienvenidos. Sí, 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 todo mundo, y aprenderíamos, ¿no? También que eso sería muy padre. Bueno, y justamente hablando de campo y laboratorio y demás, sé que siempre pasan cosas en campo, porque una sociedad de campo siempre, al final, ¿no? Quedan anécdotas, que para recordar, ¿no? ¿Alguna que nos puedas compartir? ¿Qué te ayuda? Pues, en campo, en la maestría, pues, hubo un montón de cosas. Ahí, pues, aprendimos mucho, fuimos a varios lugares. Me encantó cuando, la oportunidad cuando fuimos a campo a Oaxaca, pues bueno, que también ahí conocimos a otros colaboradores, y tuvimos también la oportunidad de conjugar el campo e irnos también al Congreso de Zoología, en donde también conocimos a muchas más personas que aún siguen colaborando con este grupo de parasitólogos, o que se unieron ahí al grupo. Yo creo que esa parte me gustó mucho. Aquí ya en el doctorado, pues yo creo que la salida que me agradó bastante fue la de Chajul, que fuimos a Chiapas, que esa salida duró más, pero tuvimos como que una mayor convivencia, y sobre todo porque estuvimos como en una parte selvática así sumamente conservada, en donde yo nunca había estado ahí, ¿no? Entonces no había tenido como que la vivencia de estar en un lugar tan, tan, tan magnífico, ¿no? Porque desde los sonidos, la dificultad de entrar a la selva, el estar cruzando como el río, conocer a las personas, a los locatarios, el guía que nos ayudó, sabía un montón o nada, ¿no? Que este Rafa, que nos enseñó así un montón, un montón de cosas, ¿no? Cosas que así como que nosotros llegábamos y éramos los biólogos, pero no lo sabían. O sea, él ahí, a su casa, ¿no? Su hogar en la selva, que nos empezó a decir, no, pues por esto, a esto, y aquí los caminos, y no, que los murciélagos de ahí no van a llegar, porque estamos así, ¿no? Y entonces, todo ese conocimiento que él nos dio, fue sumamente valioso. Y, como te digo, llegó un momento en que una vez estábamos poniendo las redes, y se vino una lluvia así súper, súper, súper fuerte. Entonces, ya habíamos colectado varios murciélagos, entonces yo ahí con mis bolsitas, y empezó a llover muy, muy fuerte, que todos tuvieron que correr para, para recoger las redes, y ver si no habían caído más murciélagos, y entonces como cae la lluvia, ellos, se les baja mucho la temperatura, entonces hay que ir así, súper rápido, para poder desenredarlos de las redes, y que no lleguen a morir por el estrés, ¿no? Entonces, esa parte como que me gustó mucho, porque aparte me dejaron a mí sola con los, y no es reclamo, pero me dejaron ahí sola, entonces yo estaba ahí con los, con los costalitos, y recuerdo muy bien, y ya no teníamos luz en las lámparas, entonces se habían acabado las baterías, y todo, entonces yo estaba ahí en medio de la escuridad de la selva, y nada más decía, no, a ver, a qué hora sale ahí un jaguar, y me come con todo y me muestra, ¿no? Pero estuvo, estuvo muy padre, creo que de ahí de campo me, me agradó mucho. Sí, o sea, uno aprende demasiado, no, y como dices, este tipo de guías, ¿no? Que a veces uno llega de, ay no, llegaron los biólogos, pero al final los biólogos, comparados con locatarios, no sabemos nada. No sabemos nada. Aprendemos demasiado, podría ser. Sí, aprendemos mucho de ellos, ¿no? Ellos son unos naturalistas por excelencia, conocen sumamente bien las zonas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo la anécdota que puedo compartir, o sea, la que nos unió fue de que, pues, o sea, tú llegaste a muestrarnos con Al, y todo el grupo este que iba a, allá a mi casa, ¿no? Llegaron por casualidad. Y bueno, pues ya, ya, pudieron mestear, ¿no? Que mis papás les apoyaron en esa parte, y ya después nosotros nos conocimos. Sí, esa salida también es, qué bueno que me la recuerdas, esa salida estuvo súper padre, porque ahí también ya conviví más con, con Daniela y con otras personas que fueron, entonces, estuvo, estuvo, estuvo muy padre ahí. Y Daniela también nos, nos ayudó un montón en las determinaciones de los erizos, que, que sin ella no, no lo hubiéramos podido lograr ahí en el momento. Ah, qué bueno. Y tus papás súper, súper, este, buenos con nosotros, nos apoyaron en todo momento, y la comida súper rica. Ya sabes cuando quieras. Sí, no, si yo sí regreso, sí, sin falta. Ok, mira, por aquí Ana te pregunta, dice, Naye, ahora que estudias interacciones entre hospedero, hay mitos, hay microbiomas del mito, ¿hay otra interacción que añadirías? Ah, ¿cómo otra vez? Dice, ahora que estudias interacciones entre hospedero, el mitos, microbioma del mito, ¿hay otra interacción que añadirías? Ah, sí, claro, este, bueno, el plano original nada más eran los endoparásitos, en este caso los elmitos, y el microbioma del, este, el microbioma del hospedero, y también el microbioma del elmito, porque, en la mayoría de los estudios que trabajan bajo esta línea, de conocer cuáles son las bacterias que están asociadas únicamente al hospedero, ¿no? Pero, se han olvidado de las bacterias que están asociadas al elmito, que nos pueden dar mucha información acerca del hospedero y del ambiente, ¿no? Porque estas bacterias son únicas de ellos, por los, los pocos artículos que, que se han trabajado sobre este tema, nos han indicado que sí, que los, que los elmitos tienen sus propias bacterias, sus grupos bacterianos, que tienen funciones, que aún no han sido descubiertas como tal, porque no se han, este, trabajado bajo, bajo esa metodología, pero que futuramente yo creo que ya, ya, ya se tendrá, que nos van a poder explicar un sinfín de cuestiones, acerca del hospedero, y también acerca del propio parásito, ¿no? O sea, que estos grupos, este, bacterianos, ¿qué le están otorgando al elmito como tal para poder subsistir, ¿no? Y en todo caso, también hasta poder ayudarnos a comprender qué los llevó a ser parásitos, ¿no? A lo mejor este tipo de interacción los está ayudando o los ayudó en su momento, hasta que tuvieran este tipo de forma de vida. Ok, mira. Entonces, desde esa fase de mi investigación, por eso se incluyó este tipo de interacción. Y también la que otra interacción que también me gustaría incluir es, bueno, y que yo creo que a futuro se va a poder trabajar, sería con los ectoparásitos, los que están externos, los sácaros y las garrapatas. Ya que también están en constante esta interacción, en este caso con el murciélago, que también nos podría ayudar en mucho, en conocer como que todo este plan global, ¿no? De una forma como más integradora o holística. Claro, ahora entiendo lo de tú, el título de la charla, ¿no? Que es un mundo de interacciones, ¿no? Y todas esas cosas tú las estás abordando o las quieres abordar, ¿no? Y justamente nos puedes decir, bueno, ya comentaste, pero no sé recalcar, ¿por qué es importante hacer este tipo de estudios? Sí, porque, bueno, como saben, pues no estamos solitos, ¿no? O sea, nosotros estamos completamente en convivencia constante con un sinfín de tanto organismos macro y micro, ¿no? En este caso los macro como los elmitos y los ectoparásitos, ¿no? Y también en constante interacción con un montón de bacterias, bueno, en este caso del microbioma, bacterias, arqueas y otros grupos como los protistas y hongos, que no somos uno solo, ¿no? Entonces, en realidad somos un conjunto de organismos que están interactuando en un momento que conforma, que nos conforma, ¿no? Entonces, cada uno de estos grupos nos va a estar indicando qué funcionan o cosas nos dan para, pues para seguir funcionando, ¿no? En este ambiente. Claro, y por eso es, es por eso, ¿no? Que se hacen este tipo de estudios, y también por eso necesitamos, ¿no? A más gente que se interese, Sí, en cada uno de ellos. Sí, bueno, y en especial esto, ¿no? que en estos temas que son como que muy, pues no, que no que sean pocos conocidos, sino que poco atractivos, ¿no? Para los demás estudiantes, ¿no? Que es como los superácitos, que vean que. Por eso. Que sí se pueden estudiar y que son bonitos, a lo mejor no son tan llamativos como una, una ballena, una estrella de mar, o lo que sea, pero que también son importantes. Sí, estos grupos. No, sí, pues para mí sí son bonitos. Bueno, sí es que, aunque uno los pueda ver y digan, ay, no, estas cosas, ¿no? ¿De dónde salen? ¿No? ¿Dónde están? ¿No? Sin embargo, tienen un montón de cosas que son sumamente interesantes, ¿no? O sea, podemos verlos y físicamente tú ves, no sé, a un gusano que digas, no, esto no me llama la atención, no se ve, pues, atractivo como estos grupos carismáticos, ¿no? Pero si ya te adentras mucho más a ellos, estás viendo que, pues, todas estas características, los, 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 en conjunto los pone como, como organismos sumamente interesantes, ¿sí, para estudiar? Al final luego puede resultar que son más interesantes, ¿no? Que otro organismo más carismático, ¿no? No, yo creo que, bueno, todos, ¿no? Pero yo creo que sí, cada uno tiene como que su plus. Sí, que nos atrapa, ¿no? Que, por ejemplo, a ti te sucedió, ¿no? Que te atrapan los parásitos y mira, a pesar de que has, digamos, este, explorado otros grupos, pero es siempre con este, con este grupo, que son los parásitos, que a ti te llaman, ¿no? Que ya hasta nos dijiste, tú es que no te ves, ¿no? Como que en otra, con otro grupo. Sí, es sumamente difícil, yo creo que ya, verme bajo otra línea, pero, si en algún momento sucede, pues hay que, desestarse como que, asimilando, ¿no? Que ya tendrás que, que trabajar bajo otro grupo. Pero si, si el camino me lo permite, yo seguiré con, con los parásitos. Sí, es que si nadie, o sea, se te ve como, ese amor por los parásitos. Y la verdad es que, es, es bonito, ¿no? Porque así como, todos mis invitados, o sea, cada quien con su línea de, de investigación, o su grupo favorito, o es favorita, es, este, es lindo y gratificante, ¿no? ¿Verdad? Y además de que puedas, ¿no? Trabajar en, en tus proyectos de posgrado, pues, con ese, ¿no? Con el grupo que a ti te interesa, o que a ti te gusta. O sea, porque, ya lo decíamos, a veces es muy difícil, ¿no? Como que, que entrar a un posgrado, y luego si eliges un tema que no es de tu agrado, a lo mejor se te puede complicar un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que para continuar tanto en maestría como doctorado, yo creo que sí debes estar con, con el grupo que te apasiona, porque a partir de ahí, yo creo que también es el entusiasmo y todas las ganas que le das, ¿no? O sea, si, tú estás con ese grupo así de, ay, sí, mi grupo, mi grupo, lo quiero seguir estudiando. Sí, porque al final, luego, si ya no es de tu agrado, ya termina siendo, no sé, una tortura o algo, ¿no? Más pesado. Sí, pero como sabrás, es pesado, ¿no? Entonces, si estás con el, con el grupo que te fascina, yo creo que es más, este, acogedor seguir con, continuando el estudio. Sí, también recalcar que a lo mejor a veces, este, no encontramos o, o no se da la oportunidad en ese momento, pero no sé, tocar más puertas, más puertas, ¿no? O sea, que encontremos como que, lo que sea de nuestro interés. Exacto. Sí, tienes razón. Sí. Y algún consejo, Nadia, que les quieras decir, a los que quieran trabajar con parásitos, que quieran adentrar a este mundo, ¿qué les dirías? No, pues que se animen, si les gusta que se animen, que no, que no tengan miedo a ellos, que, bueno, se van a encontrar con un sinfín de personas que los van a estar acobijando para el estudio de ellos, nunca van a estar solos, y si existe alguna dificultad, siempre van a encontrar a alguien que los esté guiando para continuar con este gran grupo, ¿no? Y que van a descubrir un montón de cosas padres en ellos. Sí, y como ya lo mencionabas, ¿no? Que su grupo a lo mejor no es tan grande, pero están dispuestos, ¿no? A colaborar. Así que si tienen dudas, ya saben que igual ya están conocidos. Pueden llegar con nosotros y adelante. Sí, ya, se pueden acercar, ¿no? Y ver, ¿no? Todo ese mundo fascinante que está detrás de los parásitos y todos los demás. Bueno, pues sigo invitando a los que están conectados, pues si tienen más preguntas, las dejen. Aprovechen que tenemos a la gente aquí para que nos contesten. Igual si quieren dejar saludos, ya saben en los comentarios. Y pues yo quiero agradecerte, Nay, que estés aquí y que ya por fin se haya dado la oportunidad porque desde cuando estábamos planeando esta charla y por favor. Sí, y una disculpa, pero qué bueno que ya se dio. No, al contrario, yo te agradezco mucho que me has dado tu tiempo, ¿no? Y que nos estés platicando acerca. No, no, y gracias a ti porque la verdad es un gran proyecto en el cual nosotros podemos conocer a diferentes personas en un sinfín de áreas que hasta no sabemos en qué es lo que hacen los demás colegas, y a partir de tu proyecto nos estamos como que encontrando con todo este, en este mundo de trabajos que le habrán sido muy, muy enriqueceros para todos los demás. Sí, como que ya a veces conocemos, ¿no? a las personas, a lo mejor quizá de vista o a lo mejor algún momento pero no sabíamos exactamente qué era lo que hacían. Ajá, en el instituto o en la FAP los ves pero no sabes realmente qué es lo que están trabajando y ya con tu proyecto ya nos damos idea de qué andan. Sí, qué se puede hacer, qué se está haciendo en México, ¿no? en la ciencia hoy y qué sí se puede hacer porque por aquí han pasado diversos colegas, amigos, además, y nos han hecho un montón de proyectos que a veces hasta ni se imaginaba, ¿no? que lo estuvieran haciendo aquí y es bonito conocer y saber todo este tipo de proyectos como el tuyo o el que ya nos dejaste bien claro porque es importante estudiar los parásitos. Sí. Se puede hacer muchas cosas así que yo animo a mí si en algún momento nos vuelve un estudiante que no sepa qué hacer todavía, no sé, de tesis o con qué grupo irse y ya saber pues los parásitos también es una buena opción. Claro que sí, son una excelente opción así que vengan. Ok, algo más, nadie que nos quieras compartir, no sé, aquí es, ahora sí que es tu momento, es tu, es libre. No, pues nada más el agradecimiento por la invitación y poder platicarles sobre este grupo que me apasiona mucho. No, el gusto, la verdad es que ha sido mío, Naye, y la verdad es que te deseo mucho éxito, sé que todavía un pan un poquito para largo tu doctorado, pero que lo disfrutes y que sigas, no con esa chispa y con esa pasión trabajando y que encuentres todos muy buenos resultados. Ya después me vuelves a invitar y te platico en qué finalizo. en la segunda parte que por ahí tengo un montón pendiente de segundas partes que como que nos quedamos con la duda de si encontró o no en ese momento, ¿no? el ejemplo con el que trabajabas y no vamos a acabar con la duda contigo si vas a encontrar más murciélagos y más especies. Sí, sobre todo. Y no, bueno, yo creo que, ah, hablando de los murciélagos, pues, que, este, no sé, algo yo creo que como una parte ética de nosotros como biólogos y ya estando en el campo, es decir, ser más conscientes de todo este deterioro ambiental, ¿no? Que también, bueno, ser afectados en nuestros proyectos a no encontrar a los organismos, ¿no? Pero yo creo que esta fase o yo creo que ya como obligación, ¿no? De tratar de, que estamos nosotros en esta línea de la ciencia y la investigación, pues, tratar de difundir como que más el conocimiento y cómo está el país, ¿no? Y no solo el país, que es el mundo, ¿no? Y motivar, no sé, a gente externa, pues, esta parte de conservación porque creo que es muy importante que nosotros lo debemos de comunicar a los demás. Claro, y es muy importante este punto que dices porque a lo mejor nosotros platicamos o le decimos a nuestros amigos o a nuestro grupo, ¿no? El laboratorio o nuestro grupo más cercano, ¿no? Lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y por qué es importante. pero como bien dices es muy importante comunicarlo como que al público, digamos, en general que no está tanto en contacto, ¿no? Con este tipo de proyectos y también comunicárselos de una manera más sencilla, ¿no? Porque también a veces nosotros pues sí somos muy técnicos, ¿no? Y les decimos como que en palabras que ellos a veces no comprenden y es así como de y pero por qué o no llegan a comprender, ¿no? La importancia de este tipo de estudios y o sea y es importante que ellos que ahí viven y que están siempre en contacto entonces es primordial, ¿no? O sea y que también se conozca lo que estamos haciendo o sea en ciencia en México o sea que se puede hacer diferentes tipos de proyectos porque a veces luego me ha tocado aquí justamente conversando que luego me dicen es que yo no sabía lo que estaba haciendo mi amigo, ¿no? o hasta un caso muy curioso fue de que reconectó la mamá de un invitado y dijo ay por fin entendí lo que está haciendo mi hijo, ¿no? Sí, sí, porque luego sí tendríamos a utilizar como un lenguaje más técnico, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de y sobre todo ahorita con tu proyecto esa parte como que dar lo que hace a todos de una manera como que más amena les llega a muchas personas, ¿no? Sí, sí, sí. y como dices sí es muy importante dar a conocer que pues en México se está haciendo proyectos de investigación de primer mundo, ¿no? Que sacamos no sé de dónde las cosas pero se logra, ¿no? Se logra hacer buenos trabajos de investigación. Así es, o sea, sí. Quizá ya no ven el detrás de cámaras, digamos, pero se hace y se saca un buen trabajo, un buen producto. Sí, exacto. Sí, hacemos en México se hacen cosas padres. Así es. Bueno, yo pues nuevamente te agradezco tu tiempo y perdón por el retraso pero ya sabes esas cosas para donde que me... Sí, no te preocupes. Así que muchísimas gracias por tu paciencia y agradezco también a todos los que pues están acompañando. Muchas gracias. Si quieren volver a ver la charla se queda guardado en los IGTV. En un rato más estará también disponible en YouTube por si la quieren compartir o si quieren ir a suscribir allá o quieren ir a ver qué otros invitados hemos tenido. Vayan. Y pues los espero con una nueva invitada la próxima semana y pues muchas gracias. No, gracias a ti, y yo. Ok. Bueno, pues que estés muy bien y mucho éxito, ¿eh? Igualmente en tus proyectos. Claro que sí. Bye. Bye.